Vamos con Enxrow del juego que la verdad es que me está sorprendiendo y me está gustando muchísimo chicos RPG, ¿vale? Juego muy, muy, muy rol, ¿vale? Que me está gustando un montonazo Tenemos dos puntos de habilidades que vamos a ver si... Hombre, mira, ahora sí lo de más 20, lo de 20 más de maná, sí que me empieza a gustar ya, ¿vale? Todo el daño eléctrico, todo el daño de hielo, pues mira, vamos a prender este ¿Vale? Y nos iremos a prender la rama del hielo de momento A no ser que de camino aprendamos algo, ¿vale? Como tenemos ahora rayos de hielo, empezaremos a prender rama de hielo ¿Vale? Y nos haremos mago de hielo de momento, ¿vale? Luego ya iremos viendo qué más vamos aprendiendo El otro día colocamos ya esto un poco, ¿vale? Y empezamos a dejar aquí materiales básicos Que si le das aquí, le dices depositar pilas de artículos, te deja, ves si por ejemplo Si algo repe, pum, te deja lo que ya haya repetido ¿Vale? Que eso está guay, eso está bastante, bastante guay Los libros, no sé si consigo, los libros yo no sé Esto todavía está por colocar, ¿vale? Esto todavía está por, está todavía por colocar Aquí hay cosas que, hay un montón de cosas que todavía no sé, no sé dónde colocar Me tengo que llevar unos rayos de hielo y flechas de chatarra y todo este tipo de cosas Las vamos a dejar por aquí Comida Vale, tenemos un montón de setas de esas, estas las dejamos aquí Y lo que sí, carne, un poquito a lo mejor, un arco Vamos a dejar aquí yo creo de momento Ah, tenemos arco ya Grande Fuerte abrazo para ti también, Titán Pues un besazo enorme Y oye, aquí vamos intentando siempre buscar maneras de hacer lo mejor posible, sobre todo por vosotros Siempre intentando buscar lo mejor, lo mejor para vosotros, sobre todo Aquí carne cruda de lobo y carne cruda de no sé qué Aquí madera, no, vamos a tener Muchísimas gracias, Gringer, Titán Muchísimas, muchísimas gracias Un abracete, eh Gracias por esos 31 mesazos que se agradece muchísimo Uy, no tengo nada de madera, eh ¿Hay nada de madera o es que...? O es que, o es que... Ah, sí, hay algo aquí Y ya la ponemos ahí, mira Madera y esto, ahora lo ponemos ahí Y esto que es mágico Mágico o... Sí, esto también Lo vamos a poner en el otro lado Pero antes vamos a hacer una hoguera Muchísimas gracias, Gringer, por esos 31 mesazos Que esto ya... Catapún, catapún Y aquí vamos a hacer una hoguerita ¿Vale? Ahí para cocinar Y gracias, Runner, por esos 13 mesazos Buenas tardes para ti también, Runner Gracias por el apoyo Besito Hola Ya estoy aquí Si, si, tu peor pesadilla, jajaja Voy a poner un café a ver si me calmó lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad lanzando besos Hombre, si te quieres calmar con un café Si te quieres calmar con un café, apaga y vámonos Lo que faltaba ya Lo que faltaba ya Calmarse con un café Lo nunca he visto Un besito, Seki Guapísima Gracias, gracias, chico Gracias, Gringer Por esos 31 mesazos Gracias, Runner Por esos 13 meses Muchas gracias y buenas tardes Y gracias, Seki Guapísima Gracias por los bitazos Y muchas gracias a ti también, Seki Y por el apoyo Ya me ha puesto la tele que me ven más Sí, perfecto Perfecto Pero no pongas la funcionalidad de rayos X Porque se me ven los pezones ¿Vale? Ponme la funcionalidad normal Vale Comida asada la dejamos aquí Yo voy a dejar Voy a dejar esta Me voy a llevar solo la comida Tampoco me hace falta llevarme toda O sea, vamos Y ya te digo yo que no me hace falta llevarme Ni toda esta Con esta me sobra Vamos Me sobra que te cagas Con esto vamos perfectísimamente Ahora, vamos a dejar Bueno, vamos a dejar y vamos a pillar Me voy a llevar unos Con dos huecos de hielo de estos De rayos de hielo Con 200 de hielo me vale Bola de fuego las dejamos Y aquí ya dejamos las runas Dejamos esto Y dejamos la madera del velo Que aunque no es exactamente un objeto mágico Pero bueno Como es una zona de la nevilina Y no sé qué tal Vale El alquitrán y esto El alquitrán igual ya es un objeto Vale, de momento lo podemos dejar aquí Más o menos ahí Venga, me sirve Esto, esto Y este al hogar del bosque también A reciclar Tenemos el otro arco épico Aunque arcos de momento no voy a usar Y con esto yo creo que nos podemos ir tranquilamente Vale, llevamos curación Vaya, no sé qué Nos vamos a ir a por la granjera Vale Nos vamos a ir a por la granjera Tenemos La granjera está aquí arriba Tenemos ahí un santuario a la llama Pero nos vamos a ir Bueno, nos vamos a teletransportar aquí Esto es Vale, hay más cosas por ahí Nos vamos a ir aquí Vale De ahí Vamos a ir primero a una especie de minas Que hay Una misión de minas Así que Y a ver qué tal Y vamos a ver qué tal Vale, gracias chicos De verdad, eh Muchísimas gracias Vale, nos hemos venido aquí Y de aquí hay que ir para el norte, ¿no? Pues para el norte Aquí estamos Para el norte A cholón A cholón, a cholón Pues sí A tirar A tirar millas A ver si vemos lo de la mina ¿Dónde es? A ver si la stamina también nos Si no nos llega Nos tiramos así un poco Y luego volvemos a planear otra vez Tiramos aquí un poquito Y planeamos antes de caer Que si no Nos vamos a pegar una piña Que no veas Vale, esto es por aquí delante Estas ruinas No sé si tendrán algo Entrada tumba oculta Pues mira, aquí está la entrada, tú Aquí está la entrada Bien, 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 bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien Hay que hacérselo de... Ah, no, no No hay que hacerse nada No he dicho nada Uh Ladronas Hostia, como pegan tú Uy, chaval A ver, por partes Que no nos hemos preparado nada, eh No nos hemos preparado nada Nos vamos a tomar una de agua Para recuperar un poquito más La rápida stamina Y... Pues no podemos tomar todo Me voy a tomar uno de... Carne Para tener más salud Y de momento no me puedo tomar la de más... Más... Eh... Más inteligencia Para tener más daño mágico y tal O más maná Para por... A ver, ¿todo esto se pilla? Se rompe Lo que yo no sé si todos estos... Este se puede saquear Mira, aquí hay cositas Ya no Vale Joder Con estas de lejos Bueno, está llegando bastante la... La bicha esta, eh Lo que pasa es que el veneno, macho Nos está... Pillaremos parte de araña con esto, ¿no? Ahí está, parte de criatura Vale Eh... Vale Eso no se rompe Parte de criatura Con esto hacíamos polvo No sé qué O no veo una mierda, tío Y... Espera Voy a hacer una cosa Voy a poner la antorcha aquí al lado Vale Para poder cambiar así rápido De la antorcha a varita Ah, mira, mira, mira A ver, somos los señores de la llama Así que... Oh, 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 oh Estas no pones mal Pero no veas tú como... Me ponía a abrir Hostia Hostia, una puerta secreta, tú Hostia Sí, pero no hay nada Nada, nada Una tumba... Una especie como de tumba secreta aquí Pero no tiene ningún tesoro ni nada ¿Qué es esta faza? Bueno, habrá que estar atento, eh Esto es un poco como el Return to Castle of Wolfenstein Oh, esta tumba tiene mejor pinta Mírate... Esto sí tiene mejor pinta ya, eh Bloque óseo Un bloque hecho de costillas pálidas y huesos craneal Soberencia de marfil, de cara tumbas y templos por igual Material de construcción genérico ¿Esto me lo desbloqueará? Sí, mira, receta desbloqueada Cuando lo pilla esta receta Te desbloquea la receta, tío Bloque óseo Qué guay Sí, como para decorar y tal Bien Misión completada En busca tumbas ocultas Ah, bueno, mira, la misión está completada Vamos a ver si vemos algo más Estaría bien Bueno, nuevo material Ni tan mal, ¿no? Vamos tirando por aquí Agua El otro sí que hemos pillado una poti, me parece Joder, están ahí Se saltan a la mínima, macho Malditas arañas Esto se puede abrir esta tumba así Mira, curación canalizada Oye, algún hechizo de curación igual también puede llevar por la vara, eh Poca broma No te creas, eh ¿Algún hechicito de curación? O se rompe, no lo deja nada Hay alguna pared más de estas que se abra Vale, pues por aquí hemos entrado Pues ya está todo, eh Nada, nada Es una especie como de cuadrado Perfecto Pues misión hecha Misión hecha En busca de tus más ocultas ¿Ves? Y mira Esta es la recompensa Bien, perfecto Vale, pues misión hecha Hemos sacado un nuevo material Hemos sacado aquí Bueno, pídate Que tienes aquí restos de araña que nos has pillado Pilla, pilla Ahora, ahora Ahí, bien, bien, bien Voy a hacer algunas cosas cuando llegue a casa Así que es en directo, Elbar Eh, recordad que ahora hacemos Eh Llévate a ver hechizos de fuego Pues acaso, si ya alguien existe el hielo está prendido Bueno, si sale que existe el hielo Hostia, pues no me he traído el otro esto de armas Bueno, ya tarde Si me podía haber llevado, pero bueno Digo, si no me llevaba la... El hacha o la maza o algo así Pero no, no, la he dejado en casa Bueno, sí, buena idea llevar una alternativa, la verdad Para acá, sí ¿Te vas a calabrar María? Bueno, ya lo veremos a ver Creo que no Hola, Ray Gims ¿Cómo estás? Guapísima Vale Tenemos que ir a por la... A por la granjera Pero yo creo Que podemos pasar por el pozo Vale, ya que vamos Puedo pasar perfectamente No, está para acá Está como para acá Si hay bajada Podemos planear, pero bueno Si hay bajadilla Si hay bajadilla No, no, es que es un noroeste, tío Es un noroeste Oeste, no, para acá Es para acá No te vayas donde tú quieras Que esto no es donde tú quieras Y no, donde están las cosas Que luego me tiro por ahí planeando, macho Y voy donde no es Mira Ostras, que de... ¿Voy a cosecharse también o qué? Sí Eh Esa no Y si... A ver, sí O si... Mejor Esa sí, sí Mejor ¿Quieres pillar el panal? Pues... Lo tiras y a la mierda Vale Uf, esto que... ¿Habría que cruzar o qué? Hombre, cruzar, cruzar... Sí Lo que yo no sé Va a ser buena idea tirarse A ver si llegamos ahí Bueno, a llegar llegamos Y luego intentamos subir por allí Vamos a intentarlo, eh A ver qué tal Por ir por arriba Antes de meterme la niebla Lo antes posible Estoy pillando ramitas Y mierda de estas Que luego... Que luego pasa lo que pasa Pa, 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 para, para Yendo más al norte ahora mismo, pero Vale, valle de helechos Uy, aquí hay gente, eh Aquí hay gentecita Este poblado... No lo voy a hacer ahora Me voy a ir a... Me voy a ir primero A donde íbamos Que es al pozo Delixir A ver si lo reventamos Y ya de ahí Vamos a ir para adelante Voy a enchufar Voy a enchufar una de estas Que el otro día Me la quise tomar Cuando no era Venga, al lío Al lío, al lío Po, 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 po A ver Hostia, nivel 9, tú Como ha subido aquí el nivel, eh De repente Ya te digo Unas hostias Igual me estoy viniendo... No tengo stamina Están viniendo a dar volteretas Pero... Igual me estaba viniendo Un poquito, eh Arriba ¿O qué? Igual si me saco este sarco Hago mi vida Joder Vamos hasta el patio aquí, tú A ver Que caen bien los bichos estos Pero que ya Se va notando El nivel, tío Se va notando Mandillo, eh Ahí cae bien Pilla Joder Estoy oyendo más, pero Vamos pegados, eh Tarda en disparar Aún así, tío Le pillé el otro día La reducción del 50% Y aún así La madre que me parió Ya lo sé Que me estoy muriendo Aquí debe haber Una mierda de esas De invocación No tengo stamina No tengo stamina No tengo stamina No sé si alguna mierda Estas Hola calle ¿Cómo estamos? Cuenta que estoy en el horario Gracias Ah, si es que van saliendo ahí De mierdas Que van explotando O sea que me imagino Cuando exploten todos los nidos, tío No me ha acercado ni al Todavía no me ha acercado Ni al Ni al pozo, eh Ni al pozo me ha acercado Me pone ahí pozo de Elixir Pero mentira Madre que me parió ¿Ves? Van como flotando Voy a ver ¿Ves? Ahí Ah, no Pues sale de ahí tú Eso me voy a intentar cargar A ver Esta mierda Aquí esto puede ser Vale, yo creo que será el nido, tío Yo creo que será el nido Vale, tómate otra de agua Yo creo que será el nido Y... Enchúpate una de uvas Vale Buenas tardes, chicha y compañía Me pasó para saludarte Y que te sigo en las sombras Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Un besito muy grande A todos, familia Marca de besos Grande, Noni Guapísima, gracias, Noni De verdad Besazo enorme, ameritana Joder, acabo de entrar, tío No he llegado a nada Y casi me tengo que volver Por la... Un besazo enorme, Noni Gracias, guapísima Muchísimas, muchísimas gracias Vale, a ver si puedo subir Vale Vale, este es el nido Ya lo reconozco Ese es el maldito nido, tío Ese es el maldito nido Escaleritas, por favor Mucha cucaracha por ahí Déjate de recoger cosas, tío Mira a ver si puedo subir arriba A ver si pillamos la... La cúpula es a donde podemos respirar un poco Ya está y llega el man Ya está y llega Micelio Lo que de... Joder Toma, pilla Toma, pilla Toma, pilla por la orilla, tú Hostia, esa mierda que es Joder, como mola Salta aquí un ratito, eh Descansa, recupera el maná Madre mía, tú Se nota el cambio aquí de nivel, eh Se nota el cambio de nivel La virgen Venga A lío Mira como tengo la varita, ya Estoy en la... En la mierda Venga, da el pirulo Matar aquí alimañas Se matan alimañas Hay que destruir nidos a saco Joder, eso dura el maná Hostia, todo lo que sale de ahí, tú Mira, para esto la bola de fuego Me ha olvidado destruir Me ha olvidado destruir, tú Déjame Déjame No, no, no Joder Hostia Que no he firmado autógrafos Déjame en paz Vale, creo que el nido Ya sí me lo he cargado, eh Casi me cuesta la vida cargármelo, pero Me estoy hinchando también aquí de mierda de esta O por lo menos uno de los nidos Bueno, parece que hay más Hola guapo Aquí como un soldado mientras pueda Grande Gracias, Elena Guapísima Que te quiero Titana Oye, muchas gracias de verdad por el mensajito que me mandaste Y gracias Y gracias por el apoyo, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Un abrazo enorme, Elena Que te quiero un montón Guapa Bien Aquí tiene su bolita Aquí podemos respirar, ¿vale? En el pozo Esta parte es free niebla Nos protege de la niebla Aunque fijaos como tenemos la varita, eh Voy a poner la otra al lado ahora Ya la antorcha Bueno, la antorcha la vamos a poner aquí también, cerca No muy lejos, pero Está la varita en la mierda, eh Está la varita en la mierda Pero es que de esas solo tenemos una Pero las básicas sí tenemos ahí Podemos fabricar Pero de esas no podemos fabricarla Gracias, Elena Por esos 27 mesatos, de verdad Que no te quiere, Titana Gracias, Noni Guapa, tú también Gracias por esos 61 meses, eh Que te quiero un montón Sígueme en las sombras Guapa Que te quiero un montón ¿Aquí bajamos así del tirón o qué? Como los locos La mierda Vale, primero a ver Que vea yo Esto es un nido Esta vez Restablecer tiempo, vale Vale Vale, perfecto Ahí lo dejamos para Cuando sea menester Uff Me quita dos, tres segundillos Cada vez que reviento eso No mucho Ah, mira, ya he visto el El ese Bueno, a ver si llevo huevo por aquí Antes de nada Este, este Uff Tarde O de chaval 200 arañas De estas mierdas Uy, uff No, 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 no Creo que O me han dado muchos golpes a la vez O he visto una pequeña explosión No sé si habré pillado un barril de esos explosivos Me caguen Ay, por de favor Madre que me parió La madre que me parió Me he ido muy rápido yo al Al, al nido Y Joder, maldito desnivel tú Del terreno Vamos a la mierda ya el elixir Vale, aquí Cambia, si no, tío De objetivo Espérate Ah, bueno, claro Que no hemos perdido los efectos De La carne Y del agua Ser mago mola Pero no veas tú lo de Es que si hay más de una, tío Es que no puedo ni romperlo Y como tarde un poco Flipas Vale Este roto Va a recoger calaveres ahora, sí Ya de paso miro si hay alguno más por aquí Me parece Hay casi A esto rojo ¿Esto rojo te morías? Puede ser que ese rojo te muriera Voy a ir por aquí Porque me suena que el rojo ese No, el rojo no te mueres, no No, 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 no No era el rojo lo que te morías Era rosa Era la mierda esa rosa Con la que te morías Mira qué majete este Cambio de objetivo, tío Ahí No, hombre, no Joder Que no me cambie de barra Con la varita Se va a acabar ya Tiraremos con la mala Hay otra cosa Me pegues, tío Está feo eso Está feo pegar, eh Con tu vida Me cago en tu vida Bueno, bueno Y no las otras también Tengo que hacer más pociones Tú ya Vuelvo a la varita Apulletazo limpio Buah, lo hago recoposa Yo lo que me pide camino, eh Venga Eh, espérate A ver si he ido por aquí, tú Estamos saliendo por aquí arañas Eh, eso se ha retraído La mierda esta Qué raro Pues había arañas Pero no hay Vale, uff Hay un señor con Una espada así Y graciosa, eh Hay un señor Que no mola mucho Uy Un minuto y pico, eh Ahora vamos a esto y volvemos Si pillaran han ido ahí Vamos Que me queda un minuto y medio, tú Joder Esto no sé si es exactamente nido No, es aquello Para el robo lindo rápido A ver si llego Que es que si no Cuando vuelvo Vamos a estar otra vez en las mismas Tira rápido a... Uff No se voy a llegar ¿Era por aquí? Sí A ver si llego, eh Me quedan 40 segundos, tú Y no tengo stamina Me cago en mi vida 33 segundos me quedan O cascamos Esto, ¿dónde era, tío? Aquí Al día de nuevo Ah, no me lo restablece entero Tío, tres minutillos Pues si no me lo restablece entero Bueno, por lo menos para vivir Me ha valido Me vale para vivir Pensé que me lo restablecía entero Subo en un momento Restablezco arriba Y ya vuelvo He ido cargando nidos Que además así veo por donde subir Que tampoco Tampoco hemos subido todavía Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, vale Vale, se sube relativamente fácil Ah, claro Y al morir hemos perdido Ay, amigo Al morir hemos perdido Esto, ¿verdad? Ahí Al morir hemos perdido eso El tiempecillo extra este Cago en A tu par de vendas Para ir tirando No, sí Con esto más o menos Hombre, sí Bueno, espérate Con esto más o menos Sí, sí Bueno, espérate tú Espérate tú Sí Vamos a hacer un par de vendas, tío De hecho Voy a hacer más Voy a hacer cinco Cuando el combate Es un cachondeo Voy a hacer una venda, sí Sí, porque Voy a curar aquí Con las vallas arriba Y Y a funcionar Ya te digo Tenemos poti De maná Voy a colocar todo esto Un poco mejor, yo creo Voy a ponerme ahora ya Solo la varita Y aquí Aquí ya pongo vallas Esto Esto Y esto Más cerquita Vale, que si no Vale Va a funcionar Va a funcionar Va a funcionar Y aquí estoy Una varita roñosa El bastón Y a correr ¿Por dónde hemos bajado? Por aquí Tampoco creo que me haga falta Si es que veo aquí el Aunque estaba como el jefecillo ese por ahí O sea, si salto por aquí Yo creo que para talar eso llego Aquí que nos vamos a encontrar, claro Claro, el jefe y todo Igual no era buena idea meterse por aquí No, no, no era buena idea, no No, no, no era buena idea No, no, no ha sido buena idea No ha sido buena idea No ha sido buena idea Claro, digo Llego a talar Pero claro Nada, nada No ha conseguido el camino por el que veníamos Que era este, creo Si no me equivoco O uno muy parecido Creo que era este, sí Sí, sí, claro Llega Me veo yendo a la base A reparar Tiene que haber otro nido por aquí Sí Ya te digo Con el hacha Te meto con el hacha Hasta que te Te saque los ojos aquí Me veo yendo a reparar la varita Y volviendo y tal Pero Es lo que hay Es lo que hay, tío Pues Va a estar la cosa complica Con lo que llevamos La cosa complica Tenemos que ir matando Todos los Minions Estos roños Que hay por los lados A ver si podemos Si no hay más Ni dos ni tan mal Uy, qué hostia Me ha dado en toda la boca Muy bien La venta ¿Cuánto tardaba en ponerla? Ah, no tarda mucho Y otra Hostia, pensaba que lo mataba De un rayo, eh Pensaba que lo mataba De un rayo, tío Digo, este rayo lo mato Y ya está No, no, no Me han chufado ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, lo primero Comida Eh Uf Me tengo que tomar A lo mejor la otra poti Pero bueno Tomo esto Así el agua Mamasita Mamasita Que dos piñas Me ha pegado el señor Parecían de broma Pero no Esto ya En nivel Ya Ojo, eh Hemos pasado A nivel 3 A nivel 9 Este era a nivel 7 Pero Hemos pasado De bicho en nivel 3 A bicho en nivel 9 Oye, no, no, no No Magnidon, no, eh Magnidon, no, por favor Esto qué A la mierda Al nido Cago mi vida Joder Vale Un cofrecito Por lo menos Pero este camino, tío Es la por que me habíamos venido Qué raro todo, ¿no? Mira a ver si hay algo más por aquí Que se rompa No parece Vale Oh, ganzúa Me cago en mi vida Y no llevo una ganzúa encima No se parecía a nido también No llevo una ganzúa Pues aquí me lo haría volver Una ganzúa Pero Amigo Amigo, amigo, amigo Lápida Ya, ya ¿Y no era por aquí Por donde hemos bajado o qué? ¿Antes? Ah, sí, sí, sí Le estoy vendiendo ahí la lápida Bueno, pues nos hemos encontrado ahí Nos hemos encontrado ahí Cositas Esto lo habíamos subido ya Nada loco Nada loco Por favor, por favor Por favor, ¿eh? Tío, ¿quieres seleccionarle? Por favor Quita, hombre A ver Recupera Uf Estoy ya en la mierda, ¿eh? No tengo No tengo No tengo No tengo más nada, tío No tengo más nada Y me tenía que haber tomado la poti De De recuperar más De tardar más Voy a intentar matar a este Y ahora subimos a tomarnos la poti Madre, que acercar Porque Si estoy esperando a que se me recupere el maná Es que mira, un rayo tiro Y es que con esto no llego más Es que en dos minutos no destruyo a este señor Yo creo Juego en dos minutos Ni de broma Hostia, que poco mata esto Por favor, ¿eh? Aquí otro señor Y cuando me lo quito No sé que luego suba O yo qué sé Venga, tira para arriba Que nos queda un minuto Nos vamos a morir Y ahora ya Venimos Matamos al jefe Y destruimos el pozo O eso era mi intención Buenas tardes, chorizo ¿Cómo estamos? Lo sé Lo sé, tío Pero es que me mola Si lo sé que ya lo ves Que es mucho más efectivo El ir con un arma melee Y quitárselos y tal Pero es que me gusta mucho Ir de mago, tío Me gusta mucho ir de mago Es algo Quizá poco práctico Ir así todo el rato Pero es que quiero ir de mago, tío Quiero jugar de mago O sea, lo entiendo, ¿eh? Mira que he pillado el hacha Que es el hacha de talar Ni siquiera una hacha buena, ¿eh? Era el hacha de talar Le he pegado dos golpes Y me he cargado ahí a dos Cuando estaba matando un Cuando estaba ahí matando un nido, tío Pero Bueno Es que me divierte un montón Jugar de mago Entonces, aunque no sea lo más Efectivo del mundo, tío Pues nada No te mueras más, por favor Me voy a tomar una de estas Yo me las tomo A esto Luego se nos lía Nos estamos quedando sin vallas Y la varita está reguliendo Hasta luego, calle En este juego no vas de zapatillas No entiendo lo de no vas de zapatillas No vas de zapatillas Venga, cómete eso Yo creo que ya podemos ir bajando Y me tomo otras vallas, ¿no? Mientras vamos abajo Sí, venga Mola un montón ¿Dónde iba? ¿Qué pensaba? Que nos íbamos ya Que no, que no Que no, que no Venga Y al lío Al lío de Montepío A verte andando Que así Recupera la estamina Para cuando llegues O más o menos Venga, dime que no hay más gente Ya, que estás el señor Realmente viene el rayo de hielo, ¿eh? Y se ha... ¡Uy! Se ha quedado estruqueado ahí Yo lo siento, amigo Lo siento de verdad, ¿eh? O sea, no me intenciono hacer estas cosas Pero yo... No es mi culpa Se ha quedado enganchado en una vasija, tío No es mi intención, ya lo sabéis Pero... ¿Qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer nada Ahí va Pues nada Espera que se va recargando el mana O tirale con el rayo de hielo La varita Dios, Merchicha Por fin te encuentro Gracias a Dios Me siento mal Me perderán ahí Pasando en camas Y moverme contigo Gracias por dar contenido Oye, pues gracias a ti Y oye, recupérate Claro que sí Un abrazo, titán Hay que esperar Es que yo creo que si me acerco Me enchufa, ¿eh? Yo creo... Que si me acerco Me enchufa Se ha quedado como atascado, tío Ahí Se ha quedado como atascado Sí, de mago Chorizoquila Y bola de fuego, por ejemplo Hay bola de fuego Lo que pasa es que es un poco más cara Por eso no traje Tengo pocas Y... Y bueno Si me ha traído, sí Hay que esperar, tío Tengo puñetazo Pero no tengo mana Pero bueno No tenemos prisa Puta Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento Que se haya quedado así Estruqueado el señor No... No era mi intención De hecho Ahí va Ahí va La hemos liado La hemos desestruqueado Oye, puñetazo es igual Ahora Bueno, que está entero ahora La hemos liado Que ahora no tengo... Buah, ahora sí que la hemos liado Ahora no tengo varita No tengo maná ¿Ves? Ya la hemos liado La hemos liado Pero gordísima ahora Porque ahora no tengo Ni tiempo Para notarlo Yo creo, ¿eh? Hemos perdido tanto tiempo En esto Y ahora no tengo varita La hemos liado ¿En qué nivel está? Pues no sé Seré 4 o 5 o algo así Tengo que tirar un rayo De estos cada media hora Como no le meta Con el hacha este Que encima No es ni el hacha Es que me he dejado El hacha bueno En casa Tengo pegando algún hachazo De vez en cuando Porque es que si no Joder, tío Al objetivo, por favor Uy, qué hostia Vale Por ir delegada Al final, mira Ya, no La pota de maná Prefiría ya casi Esperarme ahora Y me la tomaba ahora Y ya está ¿Sabes el problema? Que ahora Solo tenemos la varita O sea, solo tenemos la vara No tenemos varita ya Ya solo tenemos la vara Y bueno Algún hachazo que podamos dar Pero mira que hostia Pega Una hostia no se ha matado Así que lo de atacar Cuerpo a cuerpo Igual no es una buena idea ¿Sabes? Pues solo tenemos la vara Hombre Yo creo que la vara Si vamos directo del tirón A matarla y tal Y aprovechando la poción De maná y tal Yo creo que Que podemos Si, vuelve y repara Lo que pasa es que luego Hay que volver aquí, tío Es que volver aquí Es un rollo que te cagas ¿Sabes? Volver aquí es un rollo Que te cagas Porque tenemos que transportarnos Aquí, no sé qué Ya que estamos aquí Llegamos del tirón Que además no sé Si se respalnean las cosas Me da algo, tú Me tomo esto Me tomo una de agua Y ya está Y ya Vendas, potis Potas, potis de agua Vale, nos ponemos el hacha ahí Y que sea lo que Dios quiera, tío Y a funcionar A funcionar, tío Va a funcionar Venga, tenemos seis minutos Tenemos seis minutos Para matarle Si vemos que no da tiempo Pues nada, ya volvemos Reparamos y ya está Reparamos la varita Pero claro, es que Cuando no hay maná No hay maná, macho Cuando no hay maná No hay maná Todo por ir de legal, eh Yo le he pegado ahí Con la varita Digo, voy a pegarle Unos puñitados ahí A ver A ver si me pega alguna O algo, yo que sé Le hemos sacado de su letargo Y se ha reiniciado Si lo hubiéramos pegado de lejos Lo hubiéramos matado Y ya está Esto hay que recuperarlo, claro No vaya a ser Uff, uff Uff, que rica Por lo menos esa no me ha matado Vale, la poti de maná Recupera media De esta de maná, eh Tampoco Sabes Es que yo creo que Como no le he dado Un golpe a mele Yo creo que no Con la varita solo No lo mato, eh Un golpecito Ese si me da Me mata Ese ya lo hemos visto Ese si que si me da Me mata El otro Es algún hachazo Va a haber que dar Cuando lo veamos Así medio, medio Lo veamos medio bien Correte de hielo Si nos da tiempo, bien Si no Yo lo voy a intentar Matarle con el rayo de hielo Y si lo veo mal Ya apuro con el hacha Es que si no Como me enchufe Una de esas Me mata, eh Es que el maná Mira tú No tenemos pociones de maná Bueno, esto nos ayudará A empezar ya a ir más preparados A empezar a llevar Pociones de maná Ese tipo de cosas, eh Algún toquecillo hay que dar, eh Que me da la impresión De que solo aquí Con esto no le matamos Que me engancho Que me engancho No hay barriles explosivos Por ahí ni nada Me meto una, eh No, dos no Dos no, que la lías Pego una y me voy Pego una y me voy Con el hacha De talar leña Que estoy aquí Dime que eres pobre Sin decirme que eres pobre No es ni el hacha bueno, eh Ni el hacha bueno es El hacha de talar leña La madre que me parió Otro rayito Venga, a ver si se motiva un poco Venga Cuando hace la patada Casi prefiero, ¿no? Casi prefiero cuando hace así Porque Es ataque Como está tratando de encargarlo Pego una Yo creo que dos Me da tiempo Pero es que Paso a arriesgarme Ahí Ahí lo llevas Vamos, vamos Vale, perfecto Nivel 5 Fíjate Nivel 4 Éramos, eh Nivel 4, tío Nivel 4 Vale Cabeza de jefe Nivel 4 Éramos, tronco Cágate, lorito Bueno, ya se ve todo un poco mejor El micelio este Se ha puesto antes Bueno Si es que no es difícil, tío Pero Ahí va Pero no veas Yo imagino que el cofre ese con ganzúa Seguirá Seguirá ahí Por si venimos en algún otro momento Ahora se ve todo mucho mejor, eh Joder Mamma mía Mamacita Pero estaba por aquí Aquí además ahora ya se ve mucho mejor Los cadáveres de las arañas y tal Este Si nos acordamos, tío Si nos acordamos A romper cosas Esta caja, ¿qué? Ah, esto se puede sacar Bueno, nos vamos Nos vamos, nos vamos Bueno, aquí sí que Bueno, vamos a seguir Vamos a intentar reparar la granjera Sin tener que volver a la base Es que si no, macho Vamos a intentar ir con la Con la vara Y ya está Con el bastón Vamos a pillar bichos de estos Ahí por todos lados Vamos a dejar esto limpito Eh Un chorro del oro A ver por aquí arriba Que por aquí arriba yo creo que no hemos ido Anda 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 ahí Anda aquí Por ver si hago un cofrecito más o algo Ya hay más nidos Pero ya veis Estos nidos ya Ah, pues sí que siguen saliendo, tú Uh Adiós, adiós, adiós Adiós, que no tengo varita Adiós, adiós Adiós, adiós, que la liamos, tú Me voy, me voy, me voy ¿A qué me has hecho todo ya? Hola, Karu ¿Cómo estás, Titán? Vámonos Se me comen los bichos Se me comen los bichos, tú Ala, ala Cada mucho uno es olivo Joder, me he comido todas las vallas Madrecita Qué dolor, eh Vámonos a por la granjera Que era por lo que veníamos Me encanta la infección, es una pasada Mola un montón, a Karu, tío Mola mucho Y eso que estamos todavía ahí en early access Que Que no sabemos todavía Todo lo que Lo que falta O Vamos por aquí Vamos por aquí más o menos Noreste, ¿no? A ver si podemos subir Ahí A ver si vemos unas uvas De esas por ahí Estos son Estas normales Una uva no estaría mal La verdad ¿Cómo vamos? Aquí más al norte Ahí arriba Vale, por aquí Por aquí para subir Veo, veo, veo Veo, 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 veo Nos hemos quedado sin uvas, macho Nos hemos comido todas A ver, con vendas Vamos bien, eh Con vendas bien Pero con vendas Las vendas Pide Tela rasgada Y cuerda Y la cuerda la haces con Fibra de planta Por eso voy pillando todas las Es que la fibra Habla un montón de cosas Por eso voy pillando Todos los Mierdas que voy encontrando Y aquí, a ver También ¿Qué hay? A ver qué nos encontramos Aquí Vale A ver qué hay aquí Va a pegarnos Bueno, voy con el bastón Todavía, pero Pero bueno No han sido complicadas Así, las que hemos ido Encontrando aquí Vamos a ir primero Esta puerta principal A ver, luego vamos A los lados si me falta Uy, pues es ahí dentro, eh Es ahí dentro Pero obviamente Esto no se abre Tiene tres símbolos Pues hay que activar Tres botones Para abrir la puerta Vale Vale Uf Venga, y de aquí Ahí, ¿no? O ¿Desde aquí no lo pillas? No Está roto Venga, pasa Está roto eso Vale Ahí más arriba Pero bueno Vamos a ver esto primero, ¿no? Bueno, y espérate Que esto toma en cositas, eh Este, bueno, agua Bueno ¿Me comeré todos? Ponemos unas benditas Vamos a curar un poco Que aquí van a caer hostias Como panes ¿Entre rayo y rayo Me podré quedar? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿no? Sí Entre rayo y rayo Me quedo Si yo pasa los tres a la vez Vamos jodidos Puerta secreta Me sirve Me encanta esto, eh Mira, rayo el pastor Ojo que este Puede ser mejor que el mío 20 de potencia Y tiene para cuatro mejoras Ahí va No No pasará, ¿no? Joder Digo, ha salido un abismo aquí Ha salido un abismo A ver, pues El mío Tiene 17 de potencia Efectivamente Sí señor Y esta tiene 20 Y es nivel 7 A ver, de momento me quedo el de 17 Porque tiene 10 más de crítico ¿No? Me quedo ese de momento Pero el otro ya lo Lo mejoraremos Vale, ahí tenemos el primer El primer botón Deling Deling, deling Primer botoncito Vale Vale, vale Vale, estas también a veces dan Cositas Así que Mira Gran poción de salud Un poquito de agua Para dan cosas, eh Pociones de maná No sé si puedo hacer ya Tengo que mirarlo Tengo que mirar al alquimista Me imagino que sí La hostia no tengo PC Pues mola, eh Mola un montón Ahora ese tipo de juegos Es que son juegos clásicos de PC Ese tipo de juegos Es raro verlos En móvil O incluso en consola Sí, cero también La cero todavía servía para algo Vamos a ponerlo por aquí Estos huesos Sí, harina de huesos Efectivamente Vamos Y sal La sal también valía para no sé qué El otro día No lo dijeron Buenas tardes Welcome to Water Como está, guapísima Gracias por pasarte un besito Uf, que no tenemos más hueco Dice Que no tenemos más hueco Hombre, algo habrá Algo habrá que podremos tirar, hombre Algo habrá que podremos tirar Mira, nos podemos comer Estas setas, tío ¿Sabes? Porque ahora ya no tenemos ¿Sabes? No me va a dejar Bueno, nada Eliminar al resto Es setas hay dos millones, tío Por ahí Ahora sí que hacer más hueco Ya veremos A ver Tenemos más daño también con el bastón Bueno, hay que encontrar los tres Los tres puntos, eh Aquí Igual hemos llegado aquí ya a un punto muerto, eh Y esto es simplemente para llegar aquí A este punto de salvado Y ya está ¿Esto se abre o se rompe? ¿No le va a romper o no? Sí, romperlo, sí Pues nada A esta salita No, nada A la lava Hacemos salto desde aquí Sí, vamos a intentar ir por el otro lado Que aquí no veo nada más Había otra Cuando hemos ido por aquí Había otro caminillo No Me he subido con poca estamina, tío Me he subido a esa con la poca estamina Que eso gasta estamina al trepar Que te cagas Gastas estamina al trepar Que flipas Me he venido un poquito arriba ¿Sí que puedes, Nayo, o qué? ¿Qué es lo que puedes? ¿Qué es lo que puedes? Recupera estamina Que esto gasta un montonazo, tío Venga, venga, tira Tira, tira, no te pares Hay que esperar Que si... Hop Ah, pues no Aquí de que me vale subir aquí Hostia, pues pensé que esto iba a ser otro... A ver, algún otro gancho Como veo por ahí arriba cosas, tío Pero no veo otro gancho para subirme No Pues este camino no, tío Este camino... Pues no sé exactamente para qué está este gancho entonces este aquí Si no puedo subir a ningún lado desde él O sea, no veo nada arriba Que a veces se nos pasa No Desde aquí nada, chicos Por lo menos no veo nada O sea, veo camino por ahí arriba Pero no veo que desde aquí Podamos... Podamos subir Nada, pues me doy la vuelta, eh O sea... Me doy la vuelta Voy a ir por los otros dos laterales Que en alguno de los dos será Me imagino Nada, nada En este nada O sea, me han dejado aquí unas... Unas urnas de estas Se le urdan algo Ese... Como no ataca para abajo A ver, no le da No le podemos dar Nada, este camino no nos sirve Bueno, este ya es uno de los laterales Pues nada, por aquí Buenas, Oscar Gabriel ¿Qué tal? Pasad por los lásers Ah, nadie, vale Que no sabía que iba el mensaje Digo Vale Hop Estas Toma, toma Agua ahí Oh, mira Esta se me hace que se ha acabado El frasco de superencia y el velo Hay que ver si podemos fabricar Porque se nos habían acabado todos No han estado todos En el pozo de Lixir anterior Así que ojo Bien Oh, otra poti Lo tiramos ¿Qué tiramos tú? Tres de piedra, ¿no? Tres de piedra Bastante basura La verdad Hay mucha lava por aquí Mucha lava Un ganchito Hop Otro gancho ahí Por aquí algo más Sí, ahí veo Eso puede ser una puerta o algo Cofrecito Para el chicha Uh, anillo Tío Anillo No me deja recogerlo Aunque tengo hueco para el anillo Para ponérmelo Anillo, tío Anillo Oh Sí, señor Es que Nos falta justo Un anillo, tío Dos de vigor Y una regeneración de vigor Bien Bien Ya tenemos los dos anillos, tío Ya solo falta mochila Reducción de vigor de guardia Que no sé qué es Pero de eso no tenemos todavía Pero mira Ya tenemos los dos anillos Hombre Bien, tío Casi casi lo mejor que me podía andar, eh Anillo, macho Anillo, anillo Anillo, baby Eh No estaremos otra vez en el mismo sitio Joder Y le resto los botones, tío Ah, mira Acabo de ver un cofre ahí Acabo de ver un cofre ahí Vale Ese cofre viene a pillarlo, pero ¿Dónde demonios? ¿Por dónde demonios seguimos, tío? Acabo de ver un cofre ahí Ese no lo había visto El escudo Ah, el escudo Este guardia Vale Llegaremos ahí Espero que sí Este cofre Que no lo había visto Joder Menos mal Vale Pero es que no veo O sea, aquí no veo nada para saltar Pero ahí arriba hay que acceder Pero no veo ninguna Nada para subir Y nada para engancharme, tío Desde aquí ¿Sabes? Y es que es raro O sea, de aquí no se ve nada No sé si vosotros habéis visto algún gancho desde aquí Yo de aquí gancho, gancho No veo nada Profe, Carlancho, ¿qué tal? Aquí estamos con el horario nuevo, chicos Bien De momento, bien O sea, voy a avanzar por aquí Por ver si nos hemos saltado algo en esta sala Aunque esto ya, mira Ya está desactivado A lo mejor lo podemos revisar con más calma Ahora esto A ver, activo el botón aquel No sé si el botón aquel nos habrá abierto algo Espera, aquí a la izquierda hay una sala Sí Esta sala la hemos visto Creo que no, ¿no? Ah, sí, esto está abierto Sí, este es el cofre Ubicación encima Ya sé que ubicación encima, tío Pero Pero he pulsado este botón Esa es la parte de abajo de antes, yo creo Si no, iríamos ahí a esa Hemos subido aquí Aquí no hemos visto nada más A ver si aquí nos hemos saltado algo, tío O yo qué sé En esta Porque estamos aquí subidos A ver si hay de aquí algún gancho O algún sitio ¿Sabes? Porque si no Aquí nos hemos bajado ¿Ves? O está encendido uno Pero no veo ningún gancho Ni ninguna manera de De subir allí, tío Aquel lado, además Veo el gancho ese de ese lado Y en este no veo nada más, chicos Aquí ya la ventana es para afuera Esto nada Ubicación debajo Vamos, mira Ahora me dice ubicación debajo, tú ¿Qué te parece? Pues a lo mejor donde la lava Pero qué raro Estoy abajo Me dice ubicación encima Subo y me dice ubicación debajo Por aquí no se ve nada ¿Sabes? Podemos bajar aquí donde la lava A ver si aquí, desde aquí Aunque yo creo que es donde hemos estado antes Pero Igual, ¿no? Bueno, aquí hemos caído en la lava Allí veo algo, ¿eh? Vale, cofre abierto Que no hemos entrado antes ¿Ves? Esto es donde estábamos antes No tenemos nada Pero ahora abajo Me dice ubicación encima Me están moneando, tío ¿Quién está el gancho? ¿Quién no hemos venido? Me dice ubicación encima, tío Ubicación encima Ubicación encima Nada más, ubicación encima ya está Vamos a ir a la puerta principal Esta no estaba abierta, me imagino Pero necesitamos tres Pero no veo dónde, cómo subir No veo gancho A ningún lateral Veo el gancho ese nada más La parte de abajo Yo creo que sí que está bien vista Y es una pena Porque es que justo desde el otro lado Desde el lado izquierdo No desde este Sí que se ve bien Que hay una parte arriba Pero no se ve cómo subir ¿Sabes? Toda esta parte también está revisada Toda la parte de la lava, tío Vuelvo ¿Qué se ha soltado antes? Por aquí nada más Ya lo veis Por aquí abajo no, nada más Nada más es que además Me pone ubicación Ubicación arriba ¿Ves? Y este es el sitio Desde el que se debería poder Donde hay ubicación encima Parece que hay un gancho Arriba en el techo Ahí Donde lo pone ahí Aquí Ah, sí, tío Ah, mira Desde allí Vale Ya lo he visto Doble gancho Sí, señor Doble gancho Ahí Joder Joder Y cómo no lo he visto, tío Si he estado mirando De verdad, eh Lo juro que estaba mirando Sí, sí, sí Ya lo he visto Ya lo he visto Otra de agua Por lo menos Que se nos recupera La stamina un poco más rápido Sí, he visto Doble gancho de la terraza Mira que me extrañaba Digo, tío Si ese es el final De esta ubicación Cómo no hay nada ahí Para Para seguir pasando Bien, bien, bien Doble gancho hay Que no habíamos pillado Todavía ningún doble gancho Doble gancho Sí, señor A ver, esta mina O vigor Como le llaman aquí A ver Desde cuáles Desde el otro Tiene que ser Yo creo Míralo Hostia Cómo no he visto yo esto, tío Cómo no he visto yo esto Si he estado saliendo De una terraza La otra Mola Joder Llega con la stamina justa, eh Y ahora Justito va a hacer Los dos saltos Y Y buenas tardes Ladrones Venga, rompe Rompe Mira, otra poti De supervivencia estas Vamos, segundo botón Venga, solo nos falta uno, chicos Solo nos falta uno Esto es otra cosa Por ahora ya saca a luz, tío Porque no veía, eh Mira, opciones de maná Bien Que ya estamos viendo Que son útiles, eh Las pociones de maná Si quieres ser mago Hay otra Pues dan cositas, eh Estas Roñas funerarias, eh Hay tus pociones de maná Y de salud Y no sé qué Que las pociones de salud Eras como las hemos estado gastando A la mierda el hacha, tú A la mierda El hacha también Ponte la antorcha Por lo menos Para ver un poco Vale Pues ahora Eh A ver si se puede dar cuidado Y se pone a trepar Por encima, eh A ver, con la antorcha Puedes dar Pero la antorcha Se gasta que no veas, eh Si nos ponemos a pegar Con la antorcha Ya sabemos lo que va a pasar Con la antorcha Entre nada Eh, lo que pasa es que Mira, poción de maná, tío Vale Pues nada A seguir subiendo, eh Mira, aquí donde estábamos antes Abajo Que veíamos aquí Que veíamos que se podía subir Pero no veíamos por dónde Todo tenía Su secreto Mira, cofrecito Hay que revisar todos los ringones Aquí, eh Curación canalizada Que no está mal Ya me voy a llevar hechizos De curación Le gastan maná Pero bueno También está bien Qué bonita Que yo imagino que será por dentro Pero ya que estoy por aquí fuera A ver esta puerta Uy, 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 uy Pinchote, pinchote Ah, mira Si está ahí No Uf Puño a la trapera Me he comido Ala Tercero ¿Qué te parece, eh? El mago, eh Pegando aquí Puñetados aquí Encargándose las urnas Puñetados Pues tercer Mira si por aquí fuera Tendremos algún cofre más Mira, hablando de cofres Hablando de cofres Arco de cazador Arco de cazador Hay que borrar, tío Hay que borrar Hostia, no quiero borrar nada, eh No quiero borrar nada Puedo borrar si acaso las ramitas No, no Si tenemos aquí una hoguera Tú, anda Anda, anda la mierda Hala, que Vale Ya sí que podemos bajar Ah, mira Donde salimos Hop Mira, donde salimos ¿No lo puedo recoger? A nuestra amiga La granjera Ole Bling Plántula Cinco más Cinco más El semillero Vale Me imagino que podemos plantar al huerto y tal Palomitas Hombre, palomitas de maíz Qué ricas A ver qué más nos va diciendo que desbloqueamos Nueva ubicación Vale, bien Siempre bien Vale, por aquí nada Vale, nueva búsqueda Por ahí arriba Por ahí arriba nada No Pues de aquí nos podemos ir, chicos Hemos rescatado a la granjera Ahora no vamos a la base porque Porque estamos en la mierda No tenemos de nada Nos vamos al hogar Tiro rari Tiro rari Tiro rari Ala Granjerita Aleluya Aleluya Ha costado un poquito, eh Ha costado un poquito Pero hemos dado con ello Pues Lo primero a reparar, tío Lo primero a reparar Que esto es un sin vivir, macho Tiene que ir así Es un sin vivir Ahora tenemos Eh Tenemos los dos bastones La varita buena Y la varita mala Vale, esto lo puedes dejar ahí Este realmente Si podemos mejorar el rayo del pastor ahora Lo mejoraremos Vamos a dejar primero Cosas aquí Plum, plum Eh Déjame ahí cositas Vale Al herrero habrá que ponerle un cofre también Para que nos deje piezas de metal Planchas de metal Y todo ese tipo de cosas Estaría bien Lo que pasa es que Piezas de metal tengo muy pocas Tengo solo 11 De momento ¿Dónde te vamos a pasar de él? Podemos dejar Sí Hey ¿Qué tal? Podemos dejar las partes de criatura Podemos crear el núcleo Las runas Más partes Curación Esporas La sal No Pero esto sí La cabeza de La bestia del trueno Tengo otra creo Por ahí Esto también La sal igual la dejo aquí En objetos mágicos Y el micelio Este es que exactamente No sé para qué era Para decorar No sé qué Hostia 15 potencia este arco Creo que es mejor que el que tenemos Aunque el otro es épico Este tiene 7 0,6 velocidad de carga Pero este 1 velocidad de carga 15 Bueno El velocidad de la flecha Ya te digo Es mejor este Que sea verde Que nivel 7 Este nivel 3 Bueno Este se recicla Que da un montón de piezas Y a funcionar Pillamos esto Y pillamos esto Que nos va a hacer falta ahora La guillotina Tío Me la voy a llevar Me la voy a tener que llevar A las aventuras Porque lo que pasa es que Tío Como no tenemos mochila Y estoy en la mierda Pues ¿Ves? Tenemos aquí las potis de maná Ahí pillando polvo Ahora veremos a ver Ahora veremos a ver qué pillamos De momento Estoy con las potis normales Pidiendo unas pantas vendas más Que no hay que llevarlas ahí Es tontería Vale Vamos a invocar a nuestra amiguita Vamos a invocar a nuestra amiguita Pero vamos Emily Frey La granjera Vale Emily Frey Vale Te voy a poner aquí al lado De esta Si es que no Esta pobre creo que También necesitaba A ver Un silo manual perdido Si crees que estamos indefensos No temas Con mi silo manual Podrás crear mejores armas Y aumentar las posibilidades De su prevencia Lo perdiendo en mi vida O por el bosque del delito Hace mucho tiempo Cerca a Villa Oeste Cuando me eche a descansar No esperes Yo te protegeré Vale perfecto Es que esta no nos creaba Yo pensaba que esta A mi iba a hacer mochila O algo Esta hace de rastreador De tirador O de explorador Nos hacían torches Eso si A la piel de animal Y el tendedero Para Para la sal Y tal Pero No me interesaba Mucho nada Vamos a hablar con la granjera Que nos pedirá Que le hagamos techo Y tal Vale Refugio Lo primero ¿Verdad? Torcha más de los hogares Yo incluida Si puedes crear un espacio Vería que el estudio Parecía más un hogar ¿Qué te parece? Me parece sorprendido Venga vamos a hacer un hogar Vamos a hacerle un hogar A esta señora Vale Empezamos por lo básico ¿No? Empezamos por lo básico Empezamos por lo básico Muro Muro Puerta Muro No falta materiales Buah Que los estoy poniendo de hueso Porque no tengo otra cosa La madre que me parió Ay Por Dios Bloque óseo Pues así se va a quedar Así se va a quedar La mierda esa Anda Anda Bloque óseo La madre que me parió Deja el bloque ese Hostia Que no me he dado cuenta Ya decía yo Que lo veía Como de otro color Dice Esto ¿Esto qué pasa? Ay Por favor Tío Ay Por favor Qué liada Bueno Está bonito ¿No? ¿Eh? Me ríen De la catacomba De París Con los huesos La madre que me parió Y este hay que agrandarlo más Que todavía Falta aquí Pero bueno Pan, 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 pan Yo creo que ponemos hasta aquí Eh Y ahora pues un poquito tejadito Eso te lo pongo Desde el andamio Tucu, 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 tucu Bueno, desde el andamio Espérate tú A ver No Que le he dado sin querer a quitar Me cago en Ala Venga Bueno, pues ya Pues ya sí eso Ya, eh Pues ya sí eso Es ahí, ¿no? No me queden huecos Como el otro día Ay Es que de abajo A veces lo pones Pero a veces de abajo, tío Ahí A veces sí, eh Mira, mira De abajo lo estamos poniendo Yo creo que con esto Le apaña a la señora, eh Dígame usted que sí, eh Mira Ahí, perfecto El mundo se abre Lo estás haciendo Ser de la llama Estás curando El tierras primaverales Pero nuestro mundo es vasto Créeme Lo he recorrido mucho Pon tu mirada en el torre ancestral En el bosque del deleite Abrirá más nuestro mundo Todos estamos contigo ¿Vale? ¿Tú qué me haces? Semilleros Vale Pues molaría Ostras Tierra de la granja Con polvo y harina de hueso Vale Polvo fácil La harina de hueso No tanto Pero bueno Vale que está jugando el tenis Con ese ejercicio Bueno Al tenis Al tenis Guiño, guiño A ver Harina de hueso y polvo Sí que podemos hacer Unos semilleritos Eso sí que molaría Ponerlos Oye ¿Me podría hacer unas escaleras? Para subir al tejado En plan escaleras Escaleras de mano Quiero decir Escalera No escalera Es tan normal ¿Se podrá hacer La clásica escalera de mano Como las que trepo Por ahí? Aquí veo Solo escaleras de obra Voy a ver si aquí No creo ¿No? Pero Porque aquí Tenemos andamios Que podría hacer un andamio Encima de otro Pero no parece Que haya escaleras A lo mejor Me he ido con el padel Gancho Planeado Rastrillo ¿Qué va, tío? Bloque de techo ¿Qué va? No hay escalera, tío No hay escalera Sí, no creo que la pueda hacer Yo aquí tampoco No Lo más parecido Los andamios ¿Sabes? Tampoco sé si es muy práctico Poner ahí Los semilleros fuera Yo creo que los podemos poner aquí Pegados a la base Por aquí ¿Sabes? Mira qué bonito O sea, yo creo que por aquí Que tenemos hueco Que te cagas Vale Nos podemos hacer los semilleros Muy tranquilamente Esto habrá que Habrá que hacer algo ahí, ¿no? O sea, no habrá un Espera, espera, espera Esto así, ¿no? No habrá una escalera así Una escalera así Así Por ejemplo Cagón, tu vida Muy bien Chicha, la has puesto Y la has quitado a la vez Joder, para no tener que estar bien Para no tener que estar saltando Mira como las personas Vale, pues yo creo que aquí fuera Nos podemos hacer unos semilleros A ver qué se puede plantar ahí A ver El semillero que pide Madera Metal Y Tierra de la granja Vale Madera Espero que haya No tengo muy claro yo Vale, madera Metal Y tierra de la granja ¿Qué es? Polvo roñoso de ese Que tiene que haber Digo yo Ahí, aquí Polvo Polvo al polvo Polvo Bueno, que habrá que ponerle a hacer Primero Habrá que hablar con ella primero Así la harina de hueso Que harina de hueso Podríamos ir fabricando más No tengo muchos huesos Tampoco Tío Los huesos que los daban En la niebla Los bichos de niebla Aquí algo más Voy a meter ahí eso Vale Harina de hueso Bueno, para semillero Para hacer uno de momento Me vale Para ir probando Hace dos, venga ¿No? Hace dos semilleros Venga Semilleros Los puedo poner aquí fuera Esto no creo yo Que me lo vayan a A reventar, ¿no? Los semilleros Creo que los ponemos por aquí fuera Tranquilamente O podríamos hacer incluso Así dos hileras Los ponemos así Para que haya hueco Para pasar por los dos lados Por ejemplo Aquí Vale Y ahí ¿Vale? Y así puedo pasar por este lado Y por este Vale Y aquí Plántulas Vale Fibra de planto Ah, para que Ah, vale, 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 vale Espero que se puedan hacer más cosas Hombre, pues para hacer fibra No está mal, ¿eh? Si esto es para hacer fibra No está mal Vamos a ver Espero que más adelante Se puedan plantar más cosas, ¿no? Porque si son solo para fibra Un poco triste Imagino que luego irás Debloqueando más recetas Me ha gastado los huesos en la pared No, los Las paredes Me dieron los Eso me lo dieron Los bloques de huesos Eso me lo dieron Los encontré A ver Ah, a ver recetas Coño Ah, claro, claro, claro Plántula de seta roja De zarzamora Árbol perenne Árboles de hoja ancha Hostia, la aurolina Esta daba Maná O no sé qué Zarzamora Ya, vallas moradas Flora de la aurolina Flora de la aurolina De esa tengo, creo Esto daba Esto está guay Esto da más dos De espíritu, tío Hostia, pues el espíritu Da maná Pues plantar flora No me vendría mal A lo mejor Sabes En vez de plantar Mierda de esa Plántula de esta Es agua Harina de hueso Y no sé qué Vale Selecciona Esperando materiales Vale Es 1-1-1, ¿no? Vale Agua por dejar ahí Que no hay ningún problema Y ya dejas aquí La flora de aurolina Y esto, pues Joder, huesos Van a hacer falta A tu tiplen Va a dejar mal el dos Si no Vale Y esa ya va plantando Eso ahí Por ejemplo Y en esta otra Que tampoco te creas tú Que vamos a tener muchas cosas No tenemos vallas, tío Hostia, por zarzamora Si molaría Porque las vallas Me están mirando súper bien Para curarme por ahí Y tal Sabes De lo demás Vamos a ver si hemos Alguna valla Estaría bien Para plantar, tío También molaría Poner luego de setas Y tal Pero Mira, vallas A lo mejor ya con la primera La plantas Y luego ya Esa la puede volver A replantar, ¿no? Y te da más Quiero pensar, ¿no? ¿Flores de cualo? Aurolenias Cayetana De verdad, mujer Como eres Vale Aquí vamos a amanecer Zamoras Vale, damos Tierra de la granja Vale Señora Señora Señora, por favor Hágame usted Tierra de la granja Joder, pues huesos Va a haber que ir a farmear Huesos, ¿eh? Porque mama Vale Vaya moradas Otro poquito de agua Y tierra de la granja Y a funcionar Y ahí Hasta que se aburra usted, señora Me parece estupendo Ala, yo creo que ya le podemos guardar aquí Eh... Lo que está repe Esto, esto Madera Hierro El polvo también La fibra La sal La voy a dejar en objetos mágicos Y el micelio este De materiales Creo que es de decoración Lo voy a dejar de momento aquí Porque no sé muy bien Donde lo voy a dejar El micelio Vale Esto mágico Aparte que todas las mágicas Los libros me los voy a llevar Como si fueran mágicos Son de decoración realmente Pero así poco a poco Voy sacando las cosas de aquí Carbón vegetal ¿Dónde se va a quedar ahí? Mira, trozo de metal Sí Y sal Vale, todo de metal aquí El metal seguramente Luego haré un cofre Para... Como esto se va a llenar Vale Haré uno al lado Luego del herrero Aquí podemos dejar Perfectamente Parte de criatura Aunque con esto Ya se puede empezar a hacer Vale Con esto Se puede hacer cosas Esto me las hacía El alquimista El polvo de insecto Ah, sí Necesitaba un mortero Tuve, es verdad Necesitaba un mortero Que no sé cómo se consigue, tío No sé cómo se consigue el mortero Vamos a ver así Alguna de las misiones Luego Nos da de recompensa el mortero No podemos esto machacarlo Así que nada Deja la sal Deja el polvo de hueso Deja los libros Otra cabecita Que ya tenemos dos Más de esto Nos llevamos unos rayos Esto por ahí Y a funcionar Y ya está bien Mira qué maravilla Y aquí tienen las cositas Ya haciéndose A ver qué pasa Cuando se acaben Que tengo curiosidad Vale Y voy a mirar un momento A ver si las misiones Mientras que se hace eso Si alguno Mira, a ver Recompensa no sé qué A ver si alguno Da de recompensa El mortero No No, 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 no No, 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 no Un hechizo eterno Ah, mira Ciertos hechizos Tienen un buido de energía Mágica inagotable Tal hechizo se denomina Hechizo eterno Si no se ha contado Con munición del bastón Ostras Esto habría que ir a verlo Este habría que ir a verlo El hechizo eterno este ¿No es esto? Pues... A ver Mira el carpintero por ahí No está mal, tío Ese estaría bien Vale Lo del mortero No sabemos cómo conseguirlo todavía Lo del mortero No sabemos cómo conseguirlo Pero lo sabremos No os preocupéis Don't worry, be happy ¿Qué os queda vosotros? Diez segundos a estos Vamos a ver qué pasa Cuando esto se... Se haga Si se hará una plántula Y se quedará ahí Habrá que recogerla Para que luego se haga otra ¿O seguirá creciendo o qué? Vale Sigue creciendo Ah, mira Plántula De zarzamora Ah, ¿y esto habrá que plantarlo o qué? ¿O qué pasa? Nos ha jodido Ah, claro Esto es un semillero Ah, leche Es que estos son los semilleros Claro Y toda la plántula La pones donde te dé la gana Hombre Pues eso está guay Pues mira En esta parte O sea, aquí podemos dejar La verdad es que para los semilleros Con poner a poco No, vale Pues en este lado Que también tenemos hueco Pues lo vamos a intentar apurar aquí Vale Ay, qué guay esto, tío Claro Y tú luego te haces aquí Tu bosque de Tu bosque de cosas, tío Y dices Hala, una línea O dos líneas Lo que tú quieras De plantas De tal Uy, pues está guapo, tío Porque ya no tienes que luego ir buscando cosas Sino que las va recogiendo aquí ¿Ves? Y las puestas plantar Vale, pues mira ¿Veis? Aquí ya tenemos de vallas Ahí tenemos línea de vallas, tú Aquí, mira Plántulas, aurelinas Hostia, pues está bien en guay Que está tan manada, tío Está tan en espíritu Que no está manada Podemos dejar una línea O podemos dejar incluso dos ¿Sabes? No nos hace falta tampoco Que esté súper pegado Vale Podemos dejar ese Vale, perfecto Venga De estas no tenemos dos Pero bueno Según vayan creciendo más Pues sigamos subiendo la plantación Oye, qué guapísimo esto Ah, espera Que son cinco Que son cinco Que dos eran las que yo tenía Pero que me ha dado cinco Toma ya Toma ya Lo que no sé que tardarán en crecer Pero bueno Bueno, pues Bien Bien, bien, bien Lo bueno es que con un solo semillero Te puedes hacer todo Porque con un solo semillero Dejas de haciéndose algo Cuando acabe Pues te puedes hacer otra cosa Y hasta el otro Dejas de poner 30 semilleros Pensaba que iba a dejar de ahí plantado Pero efectivamente Somos semilleros Bueno, señores Pues ya tenemos granja Tenemos granjita Tenemos todo plantado Y ya simplemente Esperar que crezca Y granjera recuperada